Final Fantasy IV The After Years, el remake 3D para ser exactos. En este vídeo vamos a analizar su guión, su coherencia y su cohesión desde un punto de vista ultra realista para echarnos unas risas con las memeces que vayamos encontrando. Y es que The After Years es desquiciante. Ya la anterior parte lo era. Mira, podemos tratar a Final Fantasy IV como una caja de juguetes, ¿vale? Es una caja bonita, bien decorada, con sus ornamentos, etc. Y la abres y dentro tienes, bueno, una serie de juguetitos con los que jugar. A pesar de que, si agudizas el olfato, huele raro. Huele a caca. Y os preguntaréis, ¿qué es The After Years? ¿Otra caja? No. The After Years es la fosa séptica que hay debajo de la caja. Tú quitas la caja, la quitas y hay como una losa, ¿no? Una tapa. Y tú la levantas. Y tú levantas esa tapa y... El efluvio maligno que te sale. Eso es The After Years. Mirad, mejor entramos en materia y lo vemos, ¿de acuerdo? Creo que el análisis hablará por sí solo. Así que sin más dilación, esto es análisis de esquiciados o reviews de esquiciadas. Ya no sé ni cómo llamarlo. Análisis. Creo que análisis suena mejor. Y la víctima de hoy, Final Fantasy IV The After Years Remake 3D. Ya podía ser más corto el nombre. Vamos a por él. Al contrario que su precuela, The After Years es un juego enteramente episodico. Iremos viendo la historia a lo largo de varios relatos, cada uno de los cuales cuenta las andanzas de un personaje diferente hasta que finalmente acaban juntándose todas las piezas en el relato final. Comenzamos por el relato de Theodore, el último de las alas rojas. Nos ponemos en la piel de Theodore, ni más ni menos que el hijo de Cécil y Rosa, protagonistas del anterior juego. Han pasado 17 años desde que nuestros héroes salvaron al mundo, y Theodore se prepara para llevar a cabo una prueba en la isla Adamant, tras la cual se convertirá oficialmente en un miembro de las alas rojas de Baronia. Se ve que el chaval anda un tanto alicaído, dado que su linaje implica que todo el mundo espera grandes cosas de él, y el asunto no acaba de cuajarle muy bien. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿qué hace aquí? Vamos a ver, tiene 16 años, ¿vale? Por lo que yo entiendo, él mismo es quien ha decidido unirse a las alas rojas. ¿Pero por qué? ¿Por qué meterte por voluntad propia en un fregado en el que sabes que todas esas expectativas que no quieres abordar van a salir a la luz más que nunca? Y por lo visto, Rosa no estaba de acuerdo, pero Cecil sí. Que no estamos en tiempos de guerra, tío, ya no. Tu hijo adolescente se mete a un entrenamiento militar de élite, ¿y te parece bien? ¿No era Cecil el que había dejado la violencia del lado al convertirse en paradín? Si es que es normal que el chaval no se aclare, se aún no tiene ni los pelillos del bigote, ahí no me aclaro ni yo, debe de tener la cabeza hecha un cristo. Y va y se mete aquí a que prácticamente lo maten, como veremos en un momento. Muy violento todo. Y la música de Crisis no ayuda nada. Joder, qué angustia. Aterrizamos en la isla Adamant e inmediatamente me he percatado de algo curioso. ¿Veis esa cueva de ahí? Ahí es donde, en el anterior juego, estaba el lunático de las colas, el señor que te cambiaba rabos colganderos por objetos chetados. Comparad estas imágenes, por favor. ¿Me lo explica alguien? ¿La cueva se ha movido de sitio? ¿Ha bajado el nivel del mar? ¿Se ha elevado la isla entera? Hay una ranita aquí, en el pueblo cercano, que nos dice que ha habido actividad tectónica, y que por eso la isla ha crecido. Vaya movidas. Me hace mucha gracia que el psicópata de turno está dentro, pero no te deja pasar, él solo quiere rabos. En fin, tenemos que pasar la noche en Mitrilo, el pueblucho este habitado por duendecillos y furros. Por lo visto, nos pondremos a prueba en la cueva esa, pero tenemos que esperar a que haya luna llena. Aquí, el juego nos introduce a una nueva mecánica que no vimos en la anterior entrega, las fases lunares. La luna nos influencia de distinta manera según su fase actual, potenciando ciertos tipos de ataques y debilitando otros, y esto no tiene ni pies ni cabeza. Mirad, no voy a cuestionar que la luna tenga una influencia sobre los seres vivos, es un mundo de fantasía a fin de cuentas, lo entiendo. Pero lo que sí voy a cuestionar es que esto no ocurriese en el anterior juego. Final Fantasy IV anda muy a las vueltas con las lunas. Tenemos la luna original del planeta, la luna de los lunarios, que se fue al final del anterior juego por motivos que nadie entiende, y una tercera luna que veremos más tarde. Se podría razonar que esa tercera luna es la responsable de esta influencia de las fases lunares, pero no puede ser, porque vemos esta influencia antes de que esa luna haga acto de aparición. Este fenómeno tiene que ser influencia de la luna original, la que siempre ha estado ahí, y el hecho de que eso no existiese en el anterior juego es una contradicción de manual. Establecemos una serie de reglas que rigen el mundo para luego romperlas. Si querían jugar con mecánicas nuevas, este no era el juego para hacerlo, tío, porque rompes el anterior. Mal, 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 caca. Menos mal que tenemos a nuestro grupo de adefesios favorito para que se echen un bailecito ahí sabrosón y nos quiten el disgusto. Que no, que es broma, siguen dando vergüenza ajena. Toca joderse. Al día siguiente nos dirigimos a la cueva, donde el Capitán Biggs humilla verbalmente a Theodore antes de dejarlos entrar. Muy cambiada está la cueva, oye. No sé qué clase de movimientos tectónicos son esos que esculpen escaleras y columnas de piedra. Total, tenemos un par de peleas introductorias donde podemos familiarizarnos con el sistema de combate y con las técnicas de colaboración, ataques superpoderosos en los que participan varios personajes. Aquí podemos ver un detalle. Ahora mismo no es más que un matiz, tan sencillo como una E de más. Un error tonto, puede pasarle a cualquiera. Pero no os engañéis, esto no es más que la punta de Liceberg. Si ahora mismo os sentís confusos, no os preocupéis, pronto lo entenderéis. Biggs y Wedge nos acompañan un rato y luego tenemos que continuar por nuestra cuenta. Se ve que Wedge no ha entendido nada sobre Theodore aún. Sigue comiéndole el tarro al chaval con el tema de su linaje. A ver tío, cada vez que mencionas el nombre de sus padres, al chico se le queda el culo torcido. Toma nota, hijo mío. Avanzamos por la cueva y madre de Dios, queso por de sitio. Nos pasamos la mayor parte del tiempo cosiendo a palos a la fauna local. Y es que, observad. Es todo así. Ocasionalmente, cuando al chico le empiezan a doler las rodillas, tiramos un cura o algo. Pero por lo demás, es lo que veis. Ahora entiendo por qué han elegido este sitio para la prueba final. Está claro que nos obliga a hacer todo lo posible por sobrevivir. Sobrevivir al aburrimiento. Menos mal que las batallas se vuelven más moviditas luego. Si tuviese que juzgar al juego por su acción introductoria, se iba de cabeza al cubo de la basura. Es que es muy aburrido, tío. Esta parte del principio es muy aburrida. Otra cosa que no entiendo son los objetos que nos vamos encontrando en los cofres. ¿Por qué nos dan toda esta porquería? Objetos ofensivos que no vamos a usar en todo el juego. Cosas para curar estados alterados. Yo creo que ni un solo enemigo de este sitio te mete ceguera. O humudez. O petrificación. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el propósito de estos objetos? Esto se agravará a lo largo del juego. Será un verdadero aluvión de porquería que no sabremos ni dónde meter. ¿Para qué? Total, llegamos al final de la cueva y damos con nuestro objetivo. Un cofre que contiene el emblema de caballero que debemos recuperar para dar por concluida la prueba. Sin embargo, cuando vamos a cogerlo somos atacados por una especie de gusano gigante. Muy educado, oye, que se ha esperado a que tocásemos el cofre para salir de entre las rocas. El bicho este nos da una paliza de mucho cuidado haciendo que Biggs y Wedge tengan que intervenir para que no se nos coma. ¿Veis por qué decía que era una locura dejar que Theodore se metiese en este follón? El tipo se viene arriba y dice que tiene que ganar esta batalla sea como sea. Por Dios, mirad esa boca que el bicho hace... Y se lo chupa para adentro, loco. El chaval entra entero por ese agujero. Pero da igual. Saca de armadura de guión y todo solucionado. Yo aquí le pregunto, ¿todos los alas rojas pasan por esto? ¿Cómo lo consiguen? Un elegido nacido de dos héroes de leyenda con sangre lunaria, dotes mágicas, poderes latentes y armadura de guión casi la palma. Todo apunta a que ese gusano no estaba planeado. ¿No han revisado la cueva antes de la prueba? Es imposible que un bicho de ese tamaño haya pasado desapercibido. Ni él, ni los agujeros que debe de dejar en el suelo y en las paredes. ¿No había un sitio mejor para hacer esto? En fin, hemos superado la prueba y ahora somos un miembro oficial de las alas rojas. Nos ponemos en camino de vuelta a Baronia, mientras Wedge continúa metiendo el dedo en la llaga con el tema del linaje de Theodore. Pero tío, ya, déjalo respirar tranquilo, hombre. ¡Qué va! Él sigue. ¡Qué pavo más cansino! Afortunadamente, el suplicio dura poco, pues la aeronave es atacada por monstruos. Libramos una batalla y en mitad del caos vemos que una columna de humo se alza desde Baronia. Nos ponemos ahora al control de Cécile, en el momento exacto en que las hordas de monstruos asedian el castillo. Se ve que el tío no ha aprendido absolutamente nada en los últimos 17 años, pues insiste en dejar a Rosa atrás. Es la maga blanca más poderosa de la historia de la humanidad. Todas nuestras tropas podrían ser esencialmente inmortales mientras ella viva. Pero, ¿qué más da? Dejémosla atrás, mirando para las moscas. Pululamos un rato por el castillo, matando monstruos y rescatando gente. Y oye, hay que reconocer que Cécile mucha ayuda no necesita. Revienta a estos bichos que da gusto. También me he fijado que ahora los monstruos no son tíos misteriosos con chubasqueros como en el anterior juego. Ahora se ven como tienen que verse. Gracias. Bien. Algo bueno tenía que haber. Y al igual que Cécile conserva sus viejas costumbres de deficiente, vemos que Rosa también conserva sus viejas costumbres de pasar de él como de la mierda y se une a nuestro grupo aunque el tío no quiera. Gracias, Rosa, por ser sensata. Ahora que la veo así de cerca, se ha vestido, tío. Anda que no ha cambiado su atuendo desde la anterior entrega. Ha pasado de ir en ropa interior a vestirse de acuerdo a su situación y a su rol. Una vez más, bien. Salimos al exterior y vemos que los monstruos están atacando desde el aire. Con su atención puesta en el cielo, Rosa se da cuenta de algo muy perturbador. Tenemos un plano en el que vemos como una segunda luna aparece en el cielo, al lado de la luna original del planeta. Y también vemos como numerosos personajes están presenciando este evento desde distintas partes del mundo. Todas estas escenas las iremos viendo a lo largo de los demás relatos. Avanzamos un poco más y nos encontramos con Cid dando saltitos en las murallas. ¿Qué le ha pasado a este señor? ¡Cristo bendito! Es como si Papá Noel se hubiese vuelto adicto al heavy metal. Se une a nuestro grupo muy enfadado con todo lo que está ocurriendo. Si subimos hasta el cuarto de Cecil podemos ver algo muy curioso. En el juego anterior solo estaba la cama de Cecil la de la izquierda de todo pero ahora Cecil está casado y tiene un hijo y como hacían falta tres camas pues las han puesto. ¿Quién coño pone las camas así? Es que fijaos en esa mesilla de ahí atrás ¿Cómo llegas hasta ahí? Si está completamente aislada. Y además entre esas camas no hay ni espacio que te deja las rodillas cada vez que entras o sales. Son la familia real pero duermen en un zulo parece una comuna de campesinos. En fin seguimos matando monstruos por el castillo y llega un punto en que Cecil ordena a Cid que se lleve a Rosa. Así como antes le eché la bronca por algo parecido en este caso entiendo sus motivos. Lo atribuyo a pura intuición seguramente el tío se huele que va a pasar algo muy chungo. No quiere abandonar a su gente pero tampoco quiere que Rosa y Cid caigan con él. Y como veremos en un segundo ha sido la decisión correcta. Se nos aparece una misteriosa chica de pelo verde que inicialmente Cecil confunde con Rydia. A ver amigo no sé dónde ves tú el parecido es que ni el color del pelo es exactamente igual el pelo de Rydia es más oscuro. Como sea la tía se ha traído ni más ni menos que al padre sagrado de los idolones Bahamut. Y sobra decir cómo acaba esto ¿no? Tenemos unas escenas donde vemos brevemente otras cosas que están ocurriendo por el mundo. En la nave donde está Theodore hay una crisis extrema y se van al suelo vemos cómo la Misterios les hace algo raro a los reyes de los idolones y vemos cómo tanto en la superficie como en el inframundo la torre de Babil se ilumina de forma ominosa. Ahora sí volvemos con el bueno de Theodore ha sido una masacre solo queda él en pie el chaval merodea entre los cadáveres sin saber qué hacer hasta que oye mascullar a Viggs tiene una última conversación y Viggs le dice que es el último de las alas rojas y como tal su última misión es volver a Baronia sano y salvo Viggs se va al otro barrio y Theodore se recupera del trauma en cuestión de segundos saca pecho y jura cumplir con su deber en ningún momento se le ocurre tirarle curas a este señor no sé haz algo inténtalo que sabes magia blanca tío la magia blanca no se debía para curar heridas cuando monstruos gigantes te hacen trizas funciona pero estar moribundo en el suelo dando tu charla emocional es el punto de no retorno esto es el guión diciéndote que tienes que morir aquí la magia blanca ya no sirve y otra cosa como que el último de las alas rojas que yo sepa las alas rojas son una flota de barcos voladores hay muchos más barcos pululando por ahí tanto es así que los vemos más tarde ¿qué pasa aquí? ¿estaban todos los integrantes de las alas rojas en este barco por algún motivo? ¿o qué? ¿cómo no va a quedar nadie? pues eso que Theodore se viene arriba se pone en marcha y procede a comer rabo casi contra el primer esperpento que le sale al paso es que me parto el culo por suerte un individuo misterioso acude en nuestra ayuda el tío no nos da muchas explicaciones pero a resumidas cuentas tiene asuntos personales en Baronia y dice que podemos llegar hasta allí desde Misiria al oeste pero una cosa como que como que encapuchado a ver eso no es una capucha eso es un puto turbante de hecho si vamos a su equipamiento lo pone ahí turbante supongo que enturbantado sonaba raro el capuchas le voy a llamar ¿os parece? y vamos a ver para el carro como rayos hemos acabado en Misiria vale que durante la batalla de antes parece ser que acabamos desviándonos del rumbo pero hemos salido de aquí y este era nuestro destino pero hemos acabado aquí que una cosa es desviarse del rumbo y otra muy distinta es irse a tomar por culo al continente vecino ya en Misiria necesitamos que alguien levante el sello del camino maldito para poder llegar hasta Baronia en la sala de oración nos encontramos con una chica de aspecto muy llamativo quien se presenta como Porom si esa Porom ¿qué se ha hecho? y no lo digo por su atuendo lo digo por el pelo se lo habrá teñido supongo pero es que me llama mucho la atención la informamos de lo ocurrido y accede a poner a nuestra disposición a dos magos misidianos para que nos guíen hasta el castillo de Baronia también trata de sacarle información al capuchas sin mucho éxito nos adentramos en el camino maldito y vemos que se trata de una mazmorra ¿y por qué es una mazmorra ahora? en el juego anterior no era más que un teletransportador que conectaba un continente con otro esto creo que merece la pena comentarlo en detalle a ver creo recordar que el anciano de misidia había mencionado en el anterior juego que al ser Cecil un paradín podría cruzar el camino maldito sin problemas esto parece implicar que si no eres paradín hay problemas y eso podría explicar por qué Cecil no se encontró con una mazmorra pero nosotros ahora sí hasta aquí bien el tema es sabemos que el camino maldito es algo que trajo Kluya al planeta esto nos lo cuenta Fusoya en la luna esta movida es claramente de naturaleza mágica y fue Kluya quien trajo la magia al planeta ¿por qué regalar algo tan peligroso? él defendía que la magia no debía usarse con fines malvados pero una cosa es no ser malvado y otra muy distinta es estar completamente limpio de maldad que es lo que implica ser un paradín nadie es así solo Cecil solo unos pocos elegidos son así el tío ha traído al planeta algo que si el 99% de la gente lo toca acaba atrapada en un laberinto infernal de hecho este sitio está plagado de muertos vivientes lo que demuestra que un montón de gente debe de haberse perdido y muerto aquí dentro quiero jugar a un juego Kluya Kluya no me jodas tío no me jodas no me jodas y sabemos que los magos blancos pueden cascarse unos teleports pseudo cósmicos que no es ni medio normal no podían haber usado el mismo principio han tenido 17 años para trabajar juntos y aplicar este tipo de magia podrían haber creado yo que sé una red de teletransportes y comunicar el mundo entero tienes a numerosos prodigios de la magia por el lugar dos de las cuales se especializan en magia blanca y una de las cuales es la reina de la nación más poderosa del mundo con amistades en todos los continentes sabemos que han pasado por unos esfuerzos de reconstrucción loquísimos tras los eventos de Final Fantasy 4 no habría sido razonable invertir tiempo en instalar algo así en lugar de joderse con la trampa de tal del psicópata este hasta el punto en que han tenido que sellarlo para que no se deletee más gente ahí dentro mira da igual el camino maldito este es una memez porque es de un único sentido no es coña desde el lado de Baronia no puedes regresar te quedas sitiado ahí en fin en Baronia vimos que algunas cosas han cambiado desde la última vez que la vimos como el sótano que había aquí que ahora lo han chapado o la bailarina siniestra del acueducto que ahora tampoco está en su lugar encontramos una señorita sufriendo un infarto ¿sabéis que no ha cambiado? la obsesión de esta gente por destruir el medio ambiente y por esconder alijos de tesoros tras una pared en la taberna yo sigo sin entender esta cámara secreta que tienen aquí y ojo cuidado lo que he encontrado en la casa de Cid si rebuscamos por una de las estanterías encontramos la siguiente revista Lally Ho Lascibo una lectura de lo más entretenida no hace falta que explique lo que es esto ¿verdad? madre mía de mi vida puede que se hayan ido las bailarinas en trapos pero es que yo creo que su legado es aún peor bueno nos dirigimos al castillo pero los guardias ni nos reconocen ni nos dejan entrar dado que no tenemos otra opción nos toca buscar una entrada alternativa ¿hace falta que lo diga? sabéis lo que se viene ¿no? es que esto ya lo he dicho en el anterior análisis ya hemos pasado por esto ya me he cabreado por esto no quiero volver a hacerlo y no lo voy a hacer como no podía ser de otra manera porque somos gilipollas nos toca dar una vez más la pateada del infierno por las cuevas subterráneas hasta que vamos a parar al foso del castillo mira es que me voy a callar ¿hace falta que lo diga? no quiero de verdad no quiero decir nada ya en el patio del castillo Theodore menciona que sus padres son cécil y rosa y el capuchas se queda en shock se ve que no tenía ni puñetera idea de con quien estaba viajando el tío el chaval se va por su cuenta y el capuchas se queda solo con los magos ojo a lo que dice este mientras hablamos se está preparando algo malo ¿cómo? ¿qué? ¿quién ha escrito esto? ¿no ves que esta frase suena más rara que cagar para adentro? hago hincapié en esto porque como seguiremos viendo la traducción de este juego es casi de cachondeo y dice que tienen que volver a misidia para avisar de la crisis ¿de qué crisis habla? si aún no tenemos ni idea de nada señor acuéstese total que se van y el capuchas oye una voz desde las mazmorras allí vemos que todos los guardias del castillo están presos tirados por las celdas lo cual evidentemente es muy mala señal ahora nos dan libertad para merodear por el castillo y podemos ver que aún quedan algunos soldados por ahí pero digamos que su lavado de cerebro es un tanto fulero o sea se te pasea por delante de las narices un intruso en el castillo o un tío que no has visto en tu puta vida y como si nada ¿pasas de él? es que están todos en plan disco rayado como si hubiesen entrado en cortocircuito nos paseamos por el salón del trono el cual está completamente vacío pero cuando tratamos de irnos se nos aparece Cecil ¿de dónde sale? como no estuviese escondido detrás de una cortina ya me dirás tú mucho ojo al diálogo tienes toda la razón pues claro que la tengo debo tener la síbaronia para seguir manteniendo la paz de este mundo ¿cómo? ¿qué? mirad os voy a explicar lo que ha pasado aquí lo que probablemente dice el capuchas es you're all right que significa te encuentras bien pero aquí lo han traducido con el culo y dado que you're right significa tienes razón y all es todo pues tienes toda la razón y a tomar por culo la lógica y luego han pillado a Cecil y han hecho que le siga el rollo porque patatas que desastre el resto de la conversación es pero grullo no llegan a nada y el capuchas no necesita nada más para saber que algo raro pasa con Cecil miente a Theodore para que no vaya a meter las narices y nos vamos del castillo por la puerta principal los guardias se quedan todos locos al vernos y esto no lo entiendo ¿por qué estos de aquí reaccionan pero los de dentro no? vete tú a saber debate en qué hacer en un prado cercano y Theodore dice que va a ir a buscar la Enterprise dado que no la han visto en el castillo mientras tanto Cecil planea cosas malvadas en el charón del trono dice que no sabe cómo entró el intruso ¿me lo estás diciendo en serio tío? mira no sé qué te han hecho pero te han dejado aún más tonto que antes y mira que es difícil en fin que no le ha gustado el capuchas le ha dado mala onda y envía a los soldados tras nosotros nuestra única opción para evitar ser apresados es huir hacia el norte por la cueva de Mist me hace mucha gracia por cierto que si ahora vamos al castillo no hay nadie en la puerta muy conveniente oye que justo ahora que estamos en busca y captura no haya nadie aquí para llevarnos presos en la cueva hay un soldado que no nos deja entrar pero el capuchas ya ha tenido suficiente y opta por la ruta violenta revelando que en realidad se trata de un monstruo eso me parecía el monstruo tiene a ese soldado socorro tío no puedo con esta mierda y lo que queda todavía no tenéis ni idea una pregunta curiosa ¿quién ha vuelto a rellenar los cofres? es decir por aquí ya pasamos 17 años atrás y procedimos a saquear por completo el lugar y lo mismo se puede decir del 95% de los cofres del juego ¿quién es este individuo misterioso que se dedica a reponer el loot de los cofres? misterios de la vida hay unos temblores muy chungos por toda la cueva y en una de estas pillan a Theodore a mitad de un puente dado que el chaval no le quiere a la vida y se dedica a caminar peligrosamente cerca del bordillo pasa lo que tiene que pasar y se va para abajo pobre capuchas vaya curro porque lleva encima seguimos explorando por las profundidades y acabamos encontrando al conejito misterioso ese que pululaba por el mundo en el anterior juego no si es que al final aún resultará ser él quien rellena los cofres porque no tiene otra cosa que hacer al cabo de un rato y tras moler a palos a un cien pies gigante los soldados de baronia nos acorralan vienen desde ambas salidas de la cueva y parece que no tenemos forma de escabullirnos cuando se levanta una densa niebla miran un poco a los lados llegan a la conclusión de que todavía debemos de andar cerca de baronia y se van todos sin acabar de registrar la cueva ni nada y sin dejar a nadie vigilando el único punto de acceso a mist esta gente es tonta salimos sin ningún tipo de impedimento y el capuchas dice que podemos escapar por mist dado que es poco probable que nos sigan por el paso de montaña derrumbado theodore está confuso y pregunta que que gana el en todo esto a pesar de que fue el mismo quien dijo que quería ir a buscar la enterprise por el mundo chico ya te digo yo que sin moverte del sitio no la vas a encontrar por último el capuchas insinúa que hay un hombre a quien debe matar a toda costa un antiguo draconarius de baronia y no nos dicen su nombre pero creo que todos los que sepáis del anterior juego sabéis ya de quien está hablando y lo vamos a dejar aquí creo que me ha quedado un vídeo largo de narices pero es lo que hay quería cubrir el relato de theodore entero voy a ir así a un relato por vídeo excepto el último que probablemente lo divida en dos es muy largo dentro de unos días tendréis la siguiente parte donde analizaremos el relato de rydia gracias por escuchar like like please like subscribe pero así mal escrito like subscribe y hasta la próxima y Gracias.